Presuposiciones de la programación neurolingüística 1. Toda comunicación es redundante. Esto quiere decir que no solo nos comunicamos por medio de lo que decimos, sino también de nuestras expresiones corporales. Esto quiere decir que todo el tiempo nos estamos comunicando inconscientemente. 2. El significado de tu comunicación es la respuesta que obtienes. Dependiendo de la manera como te comuniques, siempre habrá una reacción. Si fuiste vago en tu comunicación, obtendrás una respuesta vaga. Y del modo contrario, si fuiste conciso en tu pregunta, obtendrás una respuesta concisa y clara. Esto nos lleva a que nos aprendamos a comunicar de manera amable para obtener respuestas amables. 3. La gente responde al mapa de su realidad, no a la realidad misma. Esto quiere decir que nadie va a ver las cosas de la misma forma que tú. Cada quien tiene su propia mentalidad. Todos somos diferentes, ya que cada quien tiene su propio cúmulo de experiencias. Esto nos hace irrepetibles. La gente selecciona la mejor opción que tiene a cada momento. Esto quiere decir que cada quien va a actuar en su propia conveniencia siempre. Puede ser que para las demás personas una situación sea equivocada, sea loca, sea inexplicable. Pero si para esa persona es lo más conveniente en ese momento, simplemente actuará de esa manera. 5. No existe error o fracaso. Solo existe retroalimentación. Esto quiere decir que nosotros siempre estamos muy acostumbrados a decir que hemos fracasado en algo cuando no nos sale a la primera. O que no nos sale de la forma en la que lo habíamos planeado. Esto no es verdad. Todos tenemos una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor. Esto quiere decir, no tomes el fracaso. No lo tomes así. Tómalo como una nueva oportunidad para aprender y alcanzar el éxito. Todo síntoma es una comunicación. Hay veces que estamos cansados, fatigados, tenemos miedo, tristeza. Esto solo significa que hay algo mal en nuestro entorno o en nuestro propio cuerpo. Lo que hay que hacer es atacar el problema. No dejar pasar más tiempo para que repercuta en otras actividades. Sino atacar el problema y la situación de raíz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!